El gremio de comerciantes se pronuncia frente al rechazo hacia la entrega de contrato de alimentación por parte de Ecopetrol. Penalco Barranco Bermeja, el gremio de los comerciantes, rechaza la entrega del contrato de alimentación por parte de Ecopetrol a la empresa multinacional Compart Group. Manifestamos a Ecopetrol la actitud carente de responsabilidad social al desconocer el sector de alimentos de la ciudad a la hora de contratar este tipo de servicios. Además, porque también se pierde la vinculación de empleos locales y el suministro de productos y servicios requeridos para el desarrollo del contrato. Una muestra más de ingratitud y de poca estima para la región que genera los mayores ingresos para el país. Por su parte, esta comunidad también expone la importancia de adaptarse al esquema de contratación bajo modelos asequibles a la oferta local unida con alianzas nacionales como forma participativa para el desarrollo empresarial local. Es justo que Ecopetrol adapte el esquema de contratación bajo un modelo asequible a la oferta local unida con alianzas nacionales como forma participativa para el desarrollo empresarial local. Esta agrupación hace una solicitud respetuosa a Ecopetrol para que dignifique a los empresarios barranqueños y se den las oportunidades para unas buenas relaciones de gobernanza entre sus diversos actores. Esta agrupación hace una solicitud respetuosa a Ecopetrol para que dignifique a los empresarios barranqueños y se den las oportunidades para unas buenas relaciones de gobernanza entre sus diversos actores. Fue lo expresado por el Gremio de Comerciantes. Gracias.